...un año más, Cutanda volvió a salir a la calle... ...para bailar a San Roque con su danza particular... ...con la carrera pedestre y estos pasos en honor a su patrón... ...la localidad dio por finalizadas sus fiestas patronales... ...se va hasta una ermita de San Juan, que hay un poco más abajo... ...se da la vuelta y luego se sube por aquí otra vez a la iglesia... ...y dentro de la iglesia se baila un poquito más... ...y ya se da por finalizado... ...el acto, muy arraigado en la localidad... ...tiene su origen en 1885... ...cuando se acuerda añadir a San Roque... ...junto a San Vicente Mártir en la lista de patrones del pueblo... ...desde entonces, el baile en su honor... ...no se ha dejado de celebrar... ...y desde que me conozco yo que soy... ...que tengo un solo de razón toda la vida... ...hemos estado bailando a San Roque y esto no se ha acabado... ...este año la participación ha sido algo reducida... ...debido a la ausencia de puente festivo... ...pues depende de cómo caiga, si cae en puente o tal... ...la participación aumenta... ...el ayer ya se fue mucha gente que no dispone de vacaciones... ...y entonces este año la participación es algo reducida... ...sin embargo, si todo va bien... ...esta tradición no se perderá... ...participan tanto hombres como mujeres... ...incluso chavalines pequeños... ...que a ver si los animamos para que no se pierda, claro". Además, la colaboración entre los vecinos para preservarla... ...se deja notar. Va de más, o sea... ...antes estábamos menos gente... ...pero ahora venimos todos de fuera... ...venimos a las fiestas... ...y para la cosa, para adelante. Otras de las actividades atractivas... ...en estas fiestas de Cutanda... ...fueron los concursos de disfraces... ...y los tiros de bola y barra aragonesa.